El viaje hasta el siglo I para conocer a Pedro más allá del mito, más allá de la leyenda, más allá del dogma interesado y sobre la base de las fuentes históricas, fuentes históricas que no sólo se encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sino también en otros lugares. Con lo que se va a encontrar, y creo que esta es una manera sencilla de decirlo, es con un viaje hacia la verdad.